Estamos de regreso con más información. Durante la madrugada se registró un desalojo de comerciantes en la Alcaldía Escapotzalco. Lisandro González nos tiene todos los detalles. Lisandro, buenos días. Adelante. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Se trata de la calle Esperanza, prácticamente a un costado de este mercado ubicado en esta zona centro de la Alcaldía Escapotzalco. Y es que por la madrugada, cerca de poco después de la medianoche, llegó un importante grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana y realizó un desalojo en estas calles prácticamente de varios comerciantes que se ubicaban en esta zona. Tengo la oportunidad de estar con Adriana, quien es una integrante de los comerciantes en esta zona. Adriana, platícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué los retiran en la noche de esta zona? ¿Ya tenían bastante tiempo trabajando aquí? Ya llevamos más, bueno, mi mamá lleva más de 50 años vendiendo aquí. Este, tras las autoridades que han venido, nos han dejado trabajar bien. ¿Ya tenían permiso? Que teníamos permisos, que ahora ellos llaman recibos de pago que ya no son válidos, se podría decir. Entonces, este abuso de autoridad con agresión, porque se le pegaron a mi sobrina, mi sobrina tiene 19 años, le pegaron a mi papá. Entonces, les pedimos de favor que nos dieran una respuesta, a ver quién había mandado la orden de la agresión o de por lo menos levantar los puestos. Dígame, ¿qué se llevan mercancía de ropa principalmente? Era ropa, eran estampas de ahora del mundial, porque nosotros vendemos estampitas sueltas. Entonces, ahí sí se fue tanto ropa como guantes, como muchos accesorios. ¿Dónde nos dicen qué va a pasar con esta mercancía? No nos han dado respuesta, ni he querido dar la cara. Por un video anónimo sabemos que el señor Rafael Guarneros dice que fue orden de gobierno central. Entonces, no sabemos. Entonces, ahorita todavía resta realizar las labores de limpieza. Exactamente, porque nadie nos dio respuesta de nada y estamos en espera de que venga una autoridad para que nos dé la cara. Perfecto, muchas gracias. Pláticamente, ¿qué trata de las calles Esperanza? Esperanza y Tepanecos, que fueron las más afectadas con agresiones y violencia y todo, y Avenidas Caposelco, pues sería nuestro límite. Perfecto, muchas gracias Adriana. Ahí lo tenemos, todavía se encuentra, como vemos en las imágenes de mi compañero Emanuel García, pues prácticamente parte de estos restos de los puestos que se encontraban ubicados aquí en esta zona centro de la Alcaldía Azcapotzalco y nosotros seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en esta zona. Por lo pronto, Javier, la información que tenemos. Pues vamos a seguir pendientes de esta situación, Lisandro, y estaremos regresando contigo más adelante. Muchísimas gracias. Seguimos pendientes, buenos días. Gracias.